El país que es conocido por sus bellezas naturales y pueblo acogedor, conmemora los 200 años de una historia inspiradora. El 7 de septiembre de 1822, el príncipe Don Pedro fue el principal personaje del acto que simbólica y oficialmente hizo de Brasil un país independiente de Portugal, declamando a las orillas del río Ipiranga la memorable sentencia, independencia o muerte. Hoy podemos ver ese legado en rutas turísticas que encantan a visitantes de todo el mundo. Con una extensión de 1.630 kilómetros, la Estrada Real es la más grande de ellas, y era por donde el oro y los diamantes transitaban desde Minas Gerais y Sao Paulo hacia los puertos del río de Janeiro. En esta ruta, los turistas pueden conocer lugares increíbles y llenos de historia. Ya en la ruta turística Vía Liberade, el trayecto suma 1.190 kilómetros y pasa por los estados de Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiá y Distrito Federal. Entre las más de 300 ciudades de ese recorrido, es posible disfrutar de una rica gastronomía y envolverse con la música, danza y acervos artísticos en museos e iglesias. El litoral paulista, la Quinta da Boa Vista, el Museo do Ipiranga, estos y diversos otros lugares son verdaderas joyas que preservan pedazos de un sueño que se volvió realidad. Sueño ese que influyó directamente en la vida de millones de brasileños e hizo el Brasil que conocemos hoy. Un país libre y soberano.